No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer Llegué del abuso y cositas le traje No poder verte me causas coraje Yo ya te paso a buscar No estamos un gran pena y nos vamos a chingar Donde ningún radar no pueda de clase de visaje Como ese culo levanta ese traje Llegué del abuso y cositas le traje